El que va teniendo control de la pelota será finalmente el número 8, estamos hablando de Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez para Valentín, la pierde Valentín, la recupera Meli, Meli para Vecino, Vecino Cabeza y viene para La Perla, arranca Luciano Rodríguez, se escapó de la marca de Coelho y tiene que frenar el número 19, el que comaba la pelota, rodeado de camisetas carboneras logró salvar la posición, la va tocando para Siles, arranca Siles, cruzó la pelota Siles de la tribuna Henderson hacia la Damiani, por aquí está finalmente Samudio Centro el cabezazo, Vecino, GOOOOOOOL Deliverbole Thiago Vecino, una jugada que salvó Luciano Rodríguez, rodeado de cuatro camisetas que carboneras la derivó para Siles, Siles le abrió para Samudio desde la tribuna Damiani y mandó un centro de 40 metros y en el área cabeceó casi cayéndose Thiago Vecino para lograr desviar la pelota, hacia el palo derecho de Amores y casi en cámara lenta, ingresó la pelota contra el poste diestro del guardameta baldazo de agua fría, parla hinchada local en el campeón del siglo, explotan los visitantes en la Wolf y con la Henderson, Peñarol 0, Liverpool 1 Thiago Vecino abre la escora aquí en la noche del campeón del siglo Dele la cuota que le toca a Luciano Rodríguez, porque peleó una pelota bárbara, porque la mantuvo en su tenencia porque después la pasó para que la tuviera Siles, que no había tenido un buen partido pero abrió bien la pelota hacia el otro costado y apareció el paraguayo Samudio ¿Qué hizo Samudio? Levantar un centro Habíamos dicho que habían sido grandes primeros minutos de Coelho Se durmió, atrás de él salpó solo el jugador de Liverpool Vecino y la pelota, como pidiendo permiso, se mete en el arco para que el visitante esté ganando 1 a 0 en el campeón del siglo Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI